El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó una disminución de hasta 3 puntos porcentuales durante el mes de julio en cuanto a la llegada de turistas extranjeros en comparación con el mismo periodo del año pasado. A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Sureste señaló que en el séptimo mes del año Cancún recibió 1.484.897 pasajeros, es decir, 46.144 pasajeros internacionales menos. Dicho documento señala que el total de pasajeros durante el mes de julio de este año incrementó 2.6% comparado con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja una caída de 0.7 puntos en México. Sin embargo, tuvo un incremento de 2.8 puntos porcentuales en turismo proveniente de Puerto Rico y 13.7% en turismo colombiano. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.